Yo no soy indiferente. La indiferencia es negativa, es suicida, es escapista. Evidentemente, si te vuelves indiferente, hay muchas cosas que no te preocuparán. Vivirás una indiferencia. Indiferencia. No te distraerás, no te molestás. Pero lo importante no es únicamente que no te distraigas. La indiferencia es un suicidio lento. Enamórate. Profunda me dice. Crea la iniciativa de una nueva vida. La creatividad es vida. Así que no tengas miedo a la vida. No te insieres en la indiferencia. Tu inteligencia se adormecerá. Te envolverás en una manta de indiferencia. Y empezarás a morir. Muévete. Sé dinámico. Y hagas lo que hagas, hazlo hoy. No, no, no. Implícate en ello. De modo que tu acción no sea externo. No utilicen nunca la frase. ¿Qué más da? ¿Qué más da? No. Si realmente quieren crecer, intéresate más. Más. Venga, que el interés... Interésate por... Interésate por todas las cosas. Se trata de crear cambio. Crear lo que queremos hacer. Cada acto que apiba. Se convierte en un renacimiento. Cada acto indiferente se convierte en un suicidio. Una muerte lenta. ¡Ole la acción creadora guapa! Que va venciendo en desinterés de él. Es una muerte. Es una muerte. Es una muerte lenta. Bien. Muchas gracias por estar con la... No, no, espérate, espérate. No, no, espérate. No, no, espérate. Espérate, espérate. Vamos a repetir. ¿Ves? Dinámico. Vale, vale. No, 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 no. A la vida. Y no te encierres en la indiferencia. ¡Saya, era, ensaya! No, espera, espera. Para, para, perdona. Es que tú. Pero es que he hecho así. Y se ha visto en la sombra, tío. Es que se ha visto mi mano en la sombra. Es que se ha visto mi mano en la sombra. Vale, vale, va, eh. Cuando yo te diga. Crea la iniciativa de una nueva vida. Sé dinámico. No utilicen nunca la frase. ¿Qué más va? Interésate por... Sí. Repite, repite. Yo no soy indiferencia. La indiferencia... Ja, 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 ja. Mierda. ¡No! Interésate por el mes de la... ¡No! ¡Mierda! ¡No hay una indiferencia! ¡No! ¡No! ¡Te trata de crear cambio! ¡Crear lo que queremos ter! Todo lo que queremos ser. ¡Te trata de crear cambio! ¡Crear lo que queremos ter! ¡Esta abuela! ¡Esta abuela! ¡Venga, a ni lado, a la otra! ¡Sí! Sí! Vale... O... ¿Venga? Yo lo veo con el ojo y el... No te distraerá, no te molestará, pero por tanto no es una camisa y no te distraerá. ¡No te distraerá! Venga, venga, buena, buena. No te distraerá. No te distraerá, no te molestará. ¿Ya, verdad, eh? No te distraerá, no te molestará, pero no te molestará. No te distraerá, no te molestará, pero... ¡Gracias!